Bueno, muy buenas tardes, noches a todos los que, Martín y Adriana que me acompañan aquí, los que están por internet. En la tarde noche de hoy vamos a la videoconferencia y es una clase presencial, es sobre el producto integrador o producto final de la asignatura, que no es más, que dado una topología que se presenta, que la vamos a ver dentro de unos minutitos, hacer el cálculo, primero hacer un diagnóstico. Esta topología tiene cuatro tramos de un barbón y la vamos a ver inmediatamente, yo la copié aquí aparte para tenerla más a mano. Y va a tener también cuatro sectores inalámbricos, compuesto esos sectores por varios CPE con un determinado data rate que se les ha configurado a ello, que es lo que llamamos en conectividad, en redes, se le llama el QoS, que es la calidad de servicio. Es la cantidad de datos que se debe transmitir y recibir por cada CP a su AP. Ya habíamos explicado anteriormente en el transcurso de la asignatura que estos equipos de Wi-Fi no transmiten, en el caso del punto multipunto, no transmiten simultáneos en el tiempo. Hay uno solo en el tiempo. El AP atiende a varios en su tiempo, con el protocolo Carri-Sem multiple access de evitación de colisiones. Entonces, por eso, quiero aclararles que estos cálculos que vamos a hacer son para el peor escenario. Quiere decir, si yo me encuentro un sector que tiene 5 CP y lo han configurado a 2 Mbps de data rate, yo agarro el peor caso, que es 5 por 2, 10 Mbps, sabiendo que no todos van a estar y algunos pueden estar en receso o pueden no transmitir en ese instante de tiempo. Pero este es el peor caso. No quiere decir que cada sector que hemos calculado aquí con esta calidad de servicio, no puedan agregarsele otro. Y van a trabajar porque se distribuyen en el tiempo y no todo el mundo. Es como en el caso de las líneas de aviación, que es lo que le llaman el overbooking, que es el sobrevendido. Si un avión tiene capacidad para 200, vendo a lo mejor 220, por estadísticas, por probabilidades. Eso lo viste en Matemática 2. El problema es las invitaciones. Hay unas probabilidades que no todo el mundo viene. Y entonces con eso también las empresas suministradoras de datos juegan con ese overbooking también que contratan. Por eso existe un parámetro que se llama el CIR, que es el Committed Information Rate, que es la cantidad que yo pacto con el cliente. Esa sí es verdadera. Si pacto con el cliente 2 Mbps, ese tiene que ser 2 Mbps. Y hay otros fabricantes que trabajan con el MIR, que es el Máximo Information Rate. Y hay otros que trabajan con el Flow Rate, o sea, el flujo de datos. Pero lo que quería aclararles es que cuando estamos sacando estas cuentas, son las más estrictas. No quiere decir que cada sector inalámbrico eso no va a tener, porque en el tiempo no todos transmiten a la vez y por lo tanto puede haber una capacidad añadida de CPE, pero bueno, vamos a hacerlo con este cálculo. Entonces, el trabajo consiste en que van a tener que entregar cuando comience el producto final, van a tener ustedes un proyecto muy parecido a este. No es exacto, pero es muy parecido. Entonces, aquí lo que vamos a agarrar la metodología de qué hacer. Primero, la primera fase, tengo que diagnosticar si esos cuatro sectores inalámbricos, el que los concibió, el que los calculó, si están bien, si están de acuerdo a la calidad de servicio que estamos pidiendo ahí. Y dado que alguno de esos sectores no tenga la calidad requerida, arreglarlo, mejorarlo. Ese es el primer aspecto. De los cuatro sectores que hay aquí, el que está correcto, está correcto, lo dejamos así. Y vamos a saber si está correcto por el parámetro que hemos denominado margen para el desvanecimiento, que es el que me dice a mí de que esos equipos van a trabajar de forma correcta. Y la segunda etapa, que es lo que vamos a ver inmediatamente después, es diseñar las antenas para cada tramo, para que cada tramo soporte el data ray, en este caso, como estamos calculando por data ray, lo vamos a calcular por data ray también, calcular el flujo de datos que debe venir desde el último eslabón de la cadena hasta donde voy a buscar internet. Por lo tanto, hay un término, una palabra que he tenido que usarla, que es una palabra que se usa en política, que es el acarreo. A veces oigo que dice, porque el PRI, el acarreo, porque tal partido, el acarreo, que es llevar personas. Bueno, en este caso es llevar una cuenta. El acarreo quiere decir que cuando yo agarre el primer tramo, que va a ser el último, y vea cuánto tiene que soportar ese tramo para decir qué antenas me dan la calidad, cuando yo vaya al próximo tramo hay que llevar el acarreo del anterior. O sea, el próximo tramo tiene sus equipos inalámbricos más el que traí el anterior. De forma tal que cuando lleguemos a internet, el internet que estamos solicitando, que contratamos, fluya perfectamente por esa cadena. A eso es lo que me estoy refiriendo con el acarreo, que es llevar esa cuenta adicional. Entonces, dicho esto, habiendo dado las premisas para este trabajo producto final, entonces él y cuando quiera ya podemos comenzar con la videoconferencia. Estaré auxiliado de Adriana, que me va a hacer los cálculos en la hoja de cálculo de ION, que cada alumno debe tener en internet en su máquina, como están conectados, para poder verificar los cálculos de forma rápida. Y entonces, para yo no tener aquí en la misma máquina las dos cosas a la vez que en la otra videoconferencia me hice un poco de bolas, como dicen acá. Entonces, bueno, arrancamos con la clase presencial por videoconferencia. Voy a repetir lo que expliqué. Aprenderemos a diagnosticar los enlaces inalámbricos que ya están constituidos, esto es en el caso de los sectores punto-multipunto, y a diseñar las antenas requeridas para que un enlace trabaje con la calidad de servicio, con el QS adecuado, que satisfaga criterios de proyectos previamente presupuestados. El objetivo cardinal de esta videoconferencia 2 es que ustedes se familiaricen con la manera de abordar el diagnóstico de una topología punto-multipunto, con sectores inalámbricos, y el diseño de backbone que soporta esa topología compleja, muy similar a la red inalámbrica propuesta en el producto final de la asignatura, que ustedes, cuando llegue a su momento, verán ahí en el recurso. A continuación les muestro la topología propuesta para realizar nuestro trabajo de diagnóstico y diseño que realizaremos con la ayuda de la hoja de cálculo de la tecnología Aion, que explicaba anteriormente, entregada y empleada por nosotros en la videoconferencia 1 de esta asignatura. Y aquí, sin más preámbulo, esa es la topología. Desde donde yo estoy acá se ve un poco lejos, pero los que están por internet vamos a detallarla. Esta topología tiene cuatro sectores punto-multipunto. O sea, tiene cuatro localidades, cuatro lugares remotos, que pueden ser las escuelas en sistemas rurales, y tiene, cada una depende de un repetidor o de una estación que está conectada, que puede estar conectada en diferentes montañas, orografía, que puede ser diversa. Y entonces, los requerimientos son los siguientes. Por ejemplo, el sector 1 dice que son cinco CP, o sea, cinco clientes, que pueden ser cinco instituciones, cinco escuelas, y requieren dos megabits cada uno. Y nos aclaran que la distancia máxima de esos cinco, la máxima es de 17 kilómetros. Por lo tanto, tendremos que hacer el cálculo para la peor condición, porque los demás que estén a distancias más cercanas, trabajarán bien. El sector 2 trae cinco clientes remotos a dos megabits cada uno. El sector 1 tiene cinco CP a dos megabits, con una distancia máxima de 17 kilómetros. El sector 2 tiene también cinco clientes, cinco CP a dos megabits igual, pero con una distancia de 12 kilómetros. El sector 3 tiene cinco clientes remotos, o sea, cinco CP a dos megabits cada uno. Y la distancia máxima es 15 kilómetros. Una distancia bastante grande. Y el sector 4 tiene 10 CP a un megabit cada uno, con una distancia máxima de esos diez enlaces de 16 kilómetros. Cuando digo distancia máxima, es que los demás pueden estar a esa distancia o menos, pero no más. Y otra aclaración es que los que diseñaron esta red consideraron liberación del 60% de la zona de Fresnel, que ya estudiamos ya. O sea, visión directa, no hay obstáculos, de forma tal que no tenemos que contar con pérdidas por difracción. Entonces, ya tenemos los datos que ellos están anotando aquí. Me imagino que ustedes allá por internet lo tengan más cerca y los estén anotando también para poder seguir paso a paso, que nadie se pierda por los cálculos que les voy a solicitar hacer a Adriana para que la hagan la hoja de cálculo y que puedan ser corroborados con cada uno allá. Seguimos entonces. Inmediatamente les muestro los parámetros disponibles para realizar este trabajo. Este trabajo final de curso o producto integrador tiene dos fases. Primero, lo que yo decía, diagnosticar si para cada uno de los sectores punto multiplunto mostrado, en este caso son cuatro, se cumple el margen para el desvanecimiento de acuerdo con la configuración de data rate para cada AP y con la distancia máxima a alcanzar en cada sector, sabiendo que cada sector está diseñado con los siguientes parámetros. Es bueno anotar esto ahora. O sea, los puntos multipuntos, la frecuencia, para no estar haciendo tantos cambios, la frecuencia que hemos tomado promedio es 2.450 MHz. Si quieres anote ese dato, Martín y Adriana, 2.450 MHz para los puntos multipuntos. Una potencia de transmisión de 23 dBm el AP y antena sectorial de cada AP de 16 dBi. Esta tecnología que está puesta aquí, que tiene potencia de 23 dBm, es la misma de los clientes. Por lo tanto, se asume que los clientes también, la potencia de transmisión, tienen 23 dBm. Pero vamos a hacer nada más que el cálculo en un sentido. Dado que las potencias son iguales, hacemos el cálculo en un sentido. Del AP hacia los clientes. Y en este caso, el máximo cliente, el de máxima distancia. La pérdida de cable y conector es 1.5 dB por cada equipo. Esos son los datos que vamos a necesitar para ir haciendo los cálculos de cada uno de los sectores. ¿Cómo? Exacto. Que es lo que aquí se conoce con otras tecnologías como pérdidas misceláneas. Yo no sé cómo aparece ahí, Adriana. ¿Cómo lo dice en inglés? ¿Cómo le llamo? Exacto. Cable y conector. Ya. Ok. La pérdida de cable y conector está exactamente traducido en este caso. El segundo aspecto es que en el backbone, el de la pérdida de cable y conector está diseñar las antenas dirigidas de ganancia mínima requerida para soportar cada data ray por tramo. Sabiendo que la tecnología disponible en el backbone tiene los siguientes parámetros. Anoten ahí ahora para el backbone. La frecuencia promedio que vamos a trabajar es 5.825 MHz. Digo promedio porque normalmente se acostumbra a cambiar de canal por tramo para que no hayan interferencias mutuas o lo que le llaman interferencias co-canal. Pero para nuestros efectos prácticos y de este trabajo, la frecuencia promedio anda por 5.8 GHz, que son los 5.825 MHz. La potencia de transmisión de esos equipos del punto a punto. La potencia de transmisión de esos equipos del punto. La potencia de transmisión de esos equipos del punto.